¿Alguna vez has sentido volar sobre tu cabeza un pterodáctilo? Chicos, yo soy Roger y los invito a esta genial aventura en donde estaremos en una reserva de dinosaurios. Estará con nosotros el Velociraptor, el Triceratops, el Dilophosaurio y este T-Rex. Además estarán con nosotros muchos otros dinosaurios. Pues no esperes más, compra tus boletos, estaremos muy pronto en tu ciudad. Búscanos en tu teatro más cercano. ¡Dinosaurios, en vivo!